TEN 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 Tenemos el estilo Y el flow Tenemos el estilo Y también el flow Ja, yeah Yeah, yeah Tenemos algo importante de que hablar No soy Dios para el tosico poder callar Pero me dieron el poder de callarte con versos A pesar de que somos locos y perversos Tenemos estructuras muy firmes Capaces de poder callar Estructuras que sabemos que la primera va a dar No tenemos segunas oportunidades Evitamos lo pequeño y nos vamos a lo grande Somos los two boys A un lado cabrón Tenemos el son y el estilo mejor No nos vamos homes He llegado pa' quedarme Ja Muchos quisieron de nada pa' borrarme Buena güey ¿Qué tal esa banda? Pues yo soy el HMC Ya varia bandita me conoce Pues vamos a estar sacando ya mi disco Que se llama Dosis Mi primer disco En 5 años que no había sacado Ya con el sello de los two boys Una marca chica que anda moviendo el machín Este El disco se va a llamar como les dije Dosis Va a salir como a fines de este año Y vamos a empezar con otro De los tres canales Van a venir beats Uno que otro beat de Dante Storch Si no lo conocen ahí busquenlo Refan sus beats De mi camarada el Seventien Va a haber colaboración con el chino Producciones de Invenio Music Y las mías también banda Va a haber colaboraciones con vatos de Chile De Monterrey Pero colaboraciones de calidad Y la conexión urbana Y pues ya saben banda Ojalá y apoyen También el radio Tenemos dos radios Los two boys Este Choro Matutino El Carme en los videos En las fotos Alexis Yair en el diseño En el disco Y en las 100 previos de imagen Va a estar ahí Gerardo Díaz Carrales Ya se la saben Tres canales Más cultura carnales Ya saben Jeep